En Nahuatsen, el gobernador del estado junto con los integrantes del Consejo Ciudadano de Nahuatsen, definió una serie de acciones y obras a realizar en este municipio, con el objetivo de generar mejores condiciones para la población. En Morelia, el primer mandatario inauguró el equipamiento en la Escuela Secundaria Técnica Nº 150, con una inversión de casi 8 millones de pesos, obra que beneficiará a 270 alumnos. El gobernador encabezó la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y la instalación del Comité Estatal de Emergencias y Desastres para la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016, posteriormente hizo entrega de equipo para el Área de Protección Civil, por un monto de 35 millones de pesos. En el puerto de Lázaro Cárdenas, el gobernador del estado y el presidente Enrique Peña Nieto encabezaron el acto de promulgación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Con esta acción, el puerto de Lázaro Cárdenas consolida el camino hacia el progreso en beneficio de sus habitantes. El puerto de Lázaro Cárdenas fue testigo del 99 aniversario de la nacionalización de la Marina Mexicana, así como el 74 aniversario del Día de la Marina Nacional, encabezada por el mandatario estatal. En Morelia, el mandatario estatal anunció el inicio del programa Avanza Diferente, de becas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, beneficiando entre 10 a 15 mil michoacanas y michoacanos de 0 a 16 años.